Para nosotras es una primera semifinal, la primera semifinal que juega nuestro equipo, pero veo al equipo más motivado que nunca, seguro de sí mismo. Todo lo que ha pasado anteriormente yo no lo recuerdo, yo solo quiero seguir disfrutando de este deporte. Estoy aquí para seguir ilusionando a mi país, ilusionándome a mí misma, trabajando, entrenando para vivir y cumplir sueños desde que era pequeña. Y esto es una consecuencia, como he dicho antes, de muchas cosas y cada una es consciente de lo que ha hecho y lo que no. Yo hoy estoy aquí, estoy feliz y espero seguir haciendo historia con mi país.